Motivos para todos ustedes Yo solo quise quererte Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Quise motivar tu vientre Quise motivar de todas Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuestro Y que motivo a motivo Más es un motivo nuevo La 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 ra 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 la ro Quiero que tú me amenizas, quiero que tú me trazas noches Quiero que tú me hagas tuyo, quiero que tú me derroches Solo quería tu vida, para vivirla contigo, quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida, quise motivar tu vientre, quise motivarte toda, quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos, motivar un tiempo nuestro, y que motivo a motivo, gracias un motivo nuevo La, 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 la